cristian estrada lanza su propio vodka el actor sigue muy concentrado en sus proyectos y el pasado prefiere dejarlo ahí tras la ola de dimes y diretes que se desataron en contra del modelo cristian estrada después que fue novio de frida sofía ahora parece estar más tranquilo que nunca debido a que se encuentra concentrado en su faceta de empresario así lo dejó en claro luego de asegurar que vendrá el próximo mes a la ciudad de méxico para promocionar su nuevo vodka tras una reciente entrevista con el modelo este relato los detalles del lanzamiento de su bebida aquí le compartiremos la entrevista cristian cómo has estado muy bien gracias estoy sumamente concentrado en mi trabajo la verdad y gracias a dios no paro de trabajar ya sea en el modelaje la actuación la serie así como ahora en mi nueva faceta cuéntame estoy lanzando junto con otros socios mi nueva marca de vodka el cual sé que les encantará tiene mi toque personal en donde lo lanzarás ya está en eeuu pero el próximo mes estaré en tu país ya que queremos que esté en todo el mundo es algo exquisito y bueno como te digo no paro sigo adelante aprovechando todas las oportunidades para seguir creciendo y desempeñándome todo qué ha pasado con la actuación grabé la temporada 14 de bachelor in paradise me ha ido muy bien y la aceptación del público es maravillosa ahora iniciaré otro proyecto en televisión por eso mismo tuve que suspender las ofertas para hacer televisión en méxico pero pronto la retomaré qué ha pasado con tu marca de ropa igual sigo en ella trabajando duro con el apoyo de mis hermanos estrada twins así como con el amor de mi vida mi madre quien es la persona que ha creído en mí siempre quien me ama sin condición alguna sin ningún interés ella me motiva a seguir siempre adelante cómo has tomado toda esta ola donde se te ha involucrado y tachado de trepador de ese tema prefiero ya no hablar en verdad agradezco tu entrevista pero si te refieres a frida es un tema más que superado me ocupo de cosas que me hacen crecer en todos los aspectos pero de eso ya no me interesa tocar el tema cada quien tiene su historia la mía ha sido solo la verdad nos dijo cabe destacar que el modelo comenzó a ser más escuchado debido a las salidas donde lo relacionaban con alejandra guzmán aún estando en ese momento con la hija de la cantante fue así como los medios de comunicación pusieron en duda el respeto que la reina de corazones le guardaría a su hija más aún con las aseguraciones de frida quien no dudaba de un posible romance entre ellos luego del escándalo frida utilizó las cámaras de un medio televisivo para contar su verdad donde relató que a lo largo de su vida vio a su mamá involucrarse con uno de sus novios por lo que creía capaz a la rockera de que sostuviera una vez más una relación con el modelo cristian estrada